Ahora si familia, lo prometido no es deuda, te voy a enseñar como hacer la masa integral para la tarta. Vas a poner 9 cucharadas de harina integral, 5 de aceite y de agua vas a agregar primero 6. Vas a poner un mix de semillas, en este caso para que sea más nutritiva, un poquito de sal y vas a revolver. Donde ves que le falta agua, ahí le volvés a agregar 3 cucharaditas más y 2 más por último. ¿Para qué lo hacemos de esta manera? Para que no tenga exceso por las dudas, porque la harina integral absorbe mucha más agua que la comida. Ahora si, vamos a amasar, amasar, amasar. Mirá lo que queda, toda la sartén impecable, le vamos a dar amor con las manos para activar el gluten y lo dejamos descansar 5 minutos. Mirá después de 5 minutos como activó el gluten, una masa muchísimo más suave y más limpiana que nos permite manipularla de mejor manera. Vas a estirar, la vas a levantar de los costados, darle la forma y la altura que vos precises según el relleno que le vayas a poner. Ya en 2 minutos, realmente por 2 mangos tenés una excelente masa para tarta. Ahora yo le voy a agregar un relleno que hice, una receta exclusiva mía de berenjenas con un ingrediente secreto que ya te lo voy a contar. Queda buenísimo y realmente, lo vuelvo a repetir, por 2 mangos tenés una terrible tarta para comer. La vas a dejar a fuego medio tapado y mirá, mirá, mirá. Una vez que está cocido, mirá, el desmolde perfecto. No queda nada, totalmente limpio. Ahora sí, vamos a cortar y adentro. Mirá lo que es esto, riquísimo. Mirá como queda abajo, perfecto. Mirá como queda abajo, perfecto.